Sí, para Silvia lo mismo, las plantas cuando no crecen mucho hay que revisar el recipiente porque si las colocó en un recipiente muy pequeño pasa eso. También tenemos que mirar nuestro... Bienvenidos a esta sección de preguntas y respuestas, soy Gloria Aguirre, Cultivos Urbanos. Señora Gloria, ¿cómo está? Bueno, continuamos con nuestra sección de preguntas y respuestas e invitamos a toda nuestra comunidad a dejar sus preguntas en los comentarios y semana a semana vamos respondiendo las que más alcancemos. Entonces, señora Gloria, nos cuenta, nos escribe por aquí Sandra Villa, dice doña Gloria, yo tengo sembrado pimentón ya hace tres meses pero no me crecen y no me han dado frutos y así pasó también con el tomate cherry, ¿qué pudo hacernos? nos pregunta ella. Para Sandra, pues tenemos que ver en qué sitio tiene sembrados sus pimentones y sus tomates, si los tiene en el suelo, digamos en un jardín o si están directamente al suelo, tendríamos que ver porque puede ser plagas en el suelo, ¿sí? que pueden haber plagas. Ok, muy importante. Entonces, eso no deja crecer la planta, pueden haber chizas, entonces no la deja crecer. Si lo está trabajando en materas, estas dos plantas necesitan una matera mínimo de un kilo, o sea que debe tener ojalá más y el tomate trabaja bien desde tres kilos en adelante de suelo, le va bien desde tres kilos en adelante, o sea que el tomate si tiene un recipiente todavía más grande, le va mejor, o sea, a las dos plantas sucede eso. El pimentón es más de un clima templado, aunque se alcanza a dar entre los 10 a los 20 grados, se alcanza a dar, solo que entre los 10 a los 20 grados el pimentón es más pequeño, pero si está en un clima que llegue a los 25 grados, le va a ir mejor a ese pimentón. Ah, perfecto. Además, señora Gloria, de pronto también puede ser temas de abono, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, puede ser la fertilización de la matera, si es en matera, o también esa matera puede tener problemas, no solamente en la hechiza, sino también tenemos los colémbolos, los infílidos, que son microscópicos. Entonces, si eso sucede, hay que desinfectar el suelo. La forma de desinfectar el suelo es con agua caliente, pero no debe haber plantas, no debe haber lombrices. Ok, antes de sembrar. Antes de sembrar, desinfectar el suelo. Perfecto. Señora Gloria, nos escribe Silvia, dice, hola, buen día, ¿por qué mis plantas no crecen mucho? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero digamos se va complementada con lo que acabamos de responder. Sí, para Silvia, lo mismo, las plantas cuando no crecen mucho, hay que revisar el recipiente, porque si las coloco en un recipiente muy pequeño, pasa eso. También tenemos que mirar nuestra fertilización. ¿Qué fertilización está utilizando? Que si está usando su compost y su humos, porque realmente la planta necesita 16 elementos. Entonces, puede ser eso. Y lo mismo, puede ser el suelo, puede haber tijereta, puede haber colémbolos, demátodos. Todas esas son las circunstancias por las cuales no nos crece nuestra planta. Perfecto. Entonces, a tener en cuenta esos puntos. Nos dice Alejandra, señora Gloria. Dice, desde que empecé mi huerta, estoy infestada de unos mosquitos negros que salen de la tierra. ¿Qué puedo hacernos? Pregunta ella. Bueno, realmente, cuando tenemos estos mosquitos, lo que podemos hacer es una aplicación. Bueno, cuando tenemos estos mosquitos, tenemos que hacer una aplicación de ajo con ají. Ahí tenemos varios videos para alejar a los insectos. Pero antes de hacer esta aplicación, de hacer la dosis que hemos dejado en el video, debe hacer una muestra. Ahora, si la planta se resiente o se quema la hojita donde colocó, eso siempre hay que hacérselo en una hojita. Si la hojita se resiente o se quema, la dosis hay que aplicarle más agua para que la dosis sea más bajita. Si estoy hablando de 100 gramos, un ejemplo, entonces nos tenemos que bajar a la mitad, 50 gramos de cebolla y 50 de ají, para que no se vaya a quemar su planta. Entonces, hay que revisar esa parte. Perfecto. Entonces, un consejo para el manejo de los mosquitos. Bueno, nos dice Calixto. Calixto Suárez nos escribe, Buenas tardes, saludos. Quisiera saber por qué cuando siembro esquejes, estos prenden muy hermosos. Pasan unos días y las hojas se colocan negras y se mueren. ¿Qué le podemos decir a Calixto? Mire, en los esquejes, realmente ellos deben de formar un callo, una especie de callo que forman en la base, ¿sí? Entonces, antes de sembrar, hay que aplicarle sábila, coger un poquito de sábila pura, el cristal y untar, porque lo que sucede es que en la patica le llega boctritis, ese es un hongo que se llama boctritis y daña a los esquejes. Entonces, antes de sembrarlos debemos impregnarle un poquito de sábila. Si no tienes la sábila, también existe un producto que se llama un sellante para esquejes y eso es como una pastica que se coloca. Ok, entonces ahí es muy importante. Entonces, en realidad, como el tema ahí de lucha es el hongo. El hongo es la boctritis, entonces se necesita cicatrizar. Cuando corto mi esqueje, cicatrizarlo y de esa forma lo cicatrizó. También tenemos un video de la canela, también puede aplicarle canela en polvo. Ahí en la parte de arriba nos está apareciendo el video de la canela para que lo pueda tener también como una referencia a Calixto. Perfecto, señora Gloria. Una pregunta más, dice Frida. Dice, señora Gloria, por favor dígame qué puedo hacer cuando germino zanahoria y están creciendo hermosos, pero los mosquitos se los comen y se pudre. Le agradezco mucho su respuesta. Bueno, para Frida, si es que algunos están cogiendo la cabecita de la cebolla, de la zanahoria, perdón, de la zanahoria que usan, realmente si lo está usando por ese proceso, le puede pasar eso con los mosquitos, pero si está sembrando con semilla, realmente la zanahoria debe estar cubierta, tanto si la está cogiendo con la zanahoria que usó en su casa, que a veces da una zanahoria pequeña, realmente yo no trabajo mucho por esa vía, sino trabajo más por semilla. Entonces, la zanahoria debe estar tapada y solamente se debe ir por fuera a la sola rama, para que el mosco no la ataque. Y aplicar alguno de los insecticidas que tenemos en los videos, ahí encuentras videos para moscos que puedes aplicar, sin olvidar que hay que hacer una muestra antes de aplicar, un día antes, para la dosis, que no le vaya a afectar a sus plantas, porque la planta entre más pequeña sea, la dosis debe ser más bajita. Perfecto. Y además aquí también en la parte de arriba, dejamos el listado de reproducción, donde tenemos varios videos de manejos de plagas y enfermedades, que bueno, siempre es útil tener varias opciones de cómo controlarlo. Señora Gloria, vamos con la última pregunta del día de hoy. Dice María Rodríguez, dice, hola señora Gloria, cambié mi planta de mango. Dice que se están secando sus hojas y que, bueno, comienza como que de arriba hacia abajo. Entonces, perdón, de abajo hacia arriba se le está secando. ¿Qué puede estarle pasando a la planta, señora Gloria? Vuelve a ser la boctritis, ¿sí? Que inicia la parte de abajo y comienza a quemar nuestra planta. También si la planta sufrió sequedad, puede pasar por húmedad, o sea que estuvo muy seca, o también cuando hay mucho frío. Entonces puede pasar eso. Lo que podemos hacer a esa planta es hidratarla, es hacer una agua dulce y aplicarla en riego. Esto lo puede hacer cada 15 días unas tres aplicaciones. Además, señora Gloria, no sé si de pronto puede afectarle también en ocasiones a la planta, porque nos dice ella que se cambió de lugar la planta, ¿no? Eso es lo que le entiendo. Entonces, de pronto también ese cambio que hizo frío de la planta también pudo haberlo afectado, ¿no? Sí, también cuando nosotros trasladamos una planta de un lado a otro, tenemos que hacer el mismo procedimiento como si la acabáramos de sembrar y se le debe estar aplicando riego durante los primeros ocho días, se le debe cuidar el riego, debe estar bien húmedo su suelo y hay que hacerle una especie de sombrío por encima a colocarle una tela o algo de sombrío en los primeros ocho días para que ella no se vaya a resentir los primeros ocho días. Perfecto. Pues señora Gloria, muchísimas gracias. Seguimos respondiendo esas preguntas que nos deja nuestra comunidad, nuestros cultivadores y que son muy importantes para ir aprendiendo unos de otros de esas preguntas que en ocasiones parecen sencillas, pero aprendemos cosas ahí en esas preguntas. Sí, es muy interesante las preguntas y poderles contestar porque cuando uno está haciendo la labor de la siembra y cuidando sus planticas vienen las dudas. Con mucho gusto trataré de contestarlas que más se puedan. Entonces señora Gloria, nos veremos en un próximo video. Sin antes decirle a todas las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas ahí escritas, vamos a ir sacando semana a semana videos respondiendo esas inquietudes que tiene la comunidad. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Muchas gracias.